La Morena, Juana, porque yo te sobra y va Esa Morena, Juana, yo no se las trae suya La Morena, Juana, que la cura es la locura Mueve y se reina, que es lo que está en la cura Porque baila, yo cuero reina, no se quiera Ojo de esa gracia, que me da la cura La Morena, Juana, que la cura es la locura La Morena, Juana, que la cura es la locura La Morena, Juana, que la cura es la locura La Morena, Juana, porque ella empezó a bailar Ojo de esa Morena, Juana, no va a ser hasta suyo Baila a este ritmo, que la cura es la locura Mueve y se reina, que es lo que está en la cura Porque bailando, tú eres reina, no se quiera Ojo de esa gracia, porque malo estoy caliente Baila como Juana, la cubana El ritmo que se siente, sabroso como jugo de manzana Baila como Juana, la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana, la cubana Para seguir en el ritmo, te tienes que mover y vas a Juana Baila como Juana, la cubana Viendo bailar a cuatro Quedo a las tres de la mañana Baila como Juana, la cubana Tequila a la medianoche Tequila a la amanecer Tequila a la medianoche Tequila a la amanecer Tequila a la medianoche Tequila en el amanecer, tequila en la medallas noche, tequila en el amanecer Caguama por la mañana, Caguama hasta el mediodía Tequila a la medianoche, tequila al amanecer Tequila a la medianoche, tequila al amanecer Y un saludo para los de la Caguama, que esto que el otro, salud Tequila a la medianoche, tequila al amanecer Ese pianito recula Música Tequila a la media noche, tequila al amanecer Y luego una kawama por la mañana, kawama al medio día Kawama por la mañana, kawama al medio día Caguamas por la mañana, caguamas al mediodía Caguamas por la mañana, caguamas al mediodía Tequila la medianoche, tequila el amanecer Y nos vamos rápidamente con otro tema Este tema va a ser dedicado en especial para todas las mentirosas Que casi no hay compadre No, son compadreitas compadre A ver, levante la mano a todas las mentirosas Mira, te dije que no había amas que una Y para todos los mentirosos Estos hijos, todos somos fieles Y nos vamos con esto que dice Y suéltame, suéltame compadre Dice Y suéltame compadre